Vamos a continuar entonces con el tema hidratos de carbono. Habíamos quedado en la definición de lo que era un monosacárido. Y mencionábamos que el monosacárido más abundante en la naturaleza es la glucosa. Y ahora vamos a ver que son los disacáridos. El prefijo di viene de dos. Los disacáridos están formados por dos unidades de monosacáridos que están unidas entre sí. Como ejemplo, por ejemplo, la lactosa de la leche es un disacárido. Está formado por dos monosacáridos que son la glucosa y otro monosacárido que se denomina galactosa. El azúcar de mesa, como tenemos acá, que se denomina sacarosa, también es un disacárido. Pero que está formado por dos monosacáridos diferentes. Acá tenemos la sacarosa por la acción enzimática en un pH ácido. Y en presencia de agua se hidroliza, decimos nosotros, se corta, se rompe en glucosa, que es un monosacárido. Y en otro monosacárido que se denomina fructosa. Por eso la sacarosa, que es el azúcar comercial, lo que nosotros usamos para endulzar el café o endulzar el mate, también es un disacárido. Y los polisacáridos, el prefijo poli significa muchos, serían muchos monosacáridos. Ya habíamos visto anteriormente, habíamos mencionado el almidón y la celulosa. O sea, que un polisacárido es la unión de muchos monosacáridos. Acá tenemos un esquema muy interesante que resume un poquito. ¿Qué es un monosacárido? Un monosacárido es un hidrato de carbono que no puede romperse en una estructura más pequeña. O sea, si yo lo rompo, deja de ser un hidrato de carbono. Un disacárido, ¿sí? Está formado por dos monosacáridos que se hidrolizan en dos monosacáridos diferentes. Y un polisacárido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando a un polisacárido se lo desneutraliza, se lo rompe, aparecen muchas estructuras de monosacáridos. Ahí tienen un ejercicio que lo van a hacer en la parte de práctica. Y vamos a profundizar ahora un poco con las estructuras de cada uno de ellos que anteriormente hemos dado a las definiciones. Primero vamos a ver los monosacáridos. Fíjense qué son los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares sencillos, dice, formados por una cadena de 3 a 8 átomos de carbono. Acá aparece de nuevo el tema que habíamos visto de química orgánica, que se caracterizaba por estar formada siempre por cadenas de carbono. Bueno, los monosacáridos son cadenas que tienen de 3 a 8 átomos de carbono. Pero que al final o en el medio de la cadena existe un grupo carbonilo. ¿Se acuerdan qué era el grupo carbonilo? El grupo carbonilo era un carbono unido a un doble enlace con el oxígeno. Eso se llamaba grupo carbonilo. Si no lo recuerdan, revisen el video de introducción a la química orgánica. Y en el resto se unen grupos hidroxilo o grupos alcohol. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado? Bueno, por eso es muy importante que ustedes el video de introducción a la química orgánica y lean, si no el apunte que les subía el campus, lo tengan bien claro. Reconocer los grupos funcionales porque les decía yo que es indispensable para entender lo que son las macromoléculas. Y los hidratos de carbono es uno de ellas. Entonces, ¿qué son los hidratos de carbono? Son justamente compuestos orgánicos que tienen una cadena de carbonos que va de 3 a 8 y además tienen un grupo carbonilo en algún lugar de la cadena, grupos hidróxidos o hidroxílicos o grupos alcohol, además, por supuesto, de hidrógeno. Existen dos tipos de monosacárido que dice acá. Son las aldosas, que ¿qué es lo que tiene? El grupo carbonilo está en el primer carbono de la cadena. Por lo tanto, nosotros decimos, para recordar mejor, ¿qué son los hidratos de carbono? Son polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas. Parece complicado decirlo, pero ya van a ver que no lo es tanto. O sea, ¿qué son los hidratos de carbono? Son cadenas de carbono que tienen un grupo aldeído en el extremo de la cadena o un grupo cetona. Además de tener muchos grupos hidróxidos o grupos alcohol. Por eso se lo denomina polihidroxil, muchos hidróxidos y una cetona o polihidroxil, muchos hidróxidos y un aldeído. Si tienen cetonas, se lo denominan cetosas. Si tienen aldeídos, se lo denominan aldosas. O sea, cuando yo les hable ahora de una aldosa, ¿de qué les voy a estar hablando? De un hidrato de carbono que en el extremo de la cadena va a tener un grupo aldeído. Si les digo una cetosa, les voy a estar hablando que en el segundo carbono de la cadena va a tener un grupo cetona. Si volvemos a la parte anterior del ejemplo de la sacarosa, la glucosa sería una aldosa, porque ya vamos a ver la estructura, pero tiene un grupo aldeído. Es una cadena de seis carbones y tiene un grupo aldeído. Y después tiene la fructosa, que es una cetosa, porque la fructosa es un grupo cetona, lo que la forma aparte de los grupos hidróxidos. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Creo que les van a ir aclarando un poco el panorama. Por ejemplo, acá tenemos un hidrato de carbono que está formado por cuatro átomos de carbono. Y acá también tenemos cuatro átomos de carbono, pero miren cuál es la diferencia. En el primero tenemos un grupo aldeído. Y en la segunda tenemos un grupo cetona. Para que vean, ahí está aclarado con otro color. Si acá tengo un grupo aldeído, ¿cómo se llamaría este? ¿Qué clasificación sería? Un polihidroxido. ¿Por qué polihidroxido? Porque tengo un hidroxido acá, otro acá y otro acá. Polihidroxido aldeído. Y en este otro caso sería polihidroxicetona. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que inclusive, cómo voy dibujando los oxidrilos, si están a la derecha o a la izquierda, también va a haber cambios en las propiedades de ese deshidrato de carbono. entonces cuando tengo 4 átomos de carbono con un grupo aldeído y todos los oxidrilos están a la derecha se denomina eritrosa si tengo un grupo cetona es todo muy parecido solamente tengo un grupo cetona acá en lugar de llamarse eritrosa se denomina eritrulosa que es una polihidroxicetona por supuesto que ustedes no se tienen que acordar los nombres de estos compuestos sino que vayan entendiendo como es la estructura fíjense acá si el monosacárido tiene 3 átomos de carbono se denomina triosa la terminación osa me está diciendo que es un hidrato de carbono con 4 átomos de carbono se llama tetrosa tetra viene de 4 si tiene 5 es una pentosa y si tiene 6 es una exosa o sea en el ejemplo anterior los dos que nosotros vimos serían tetrosas ¿por qué? porque tienen 4 átomos de carbono en su cadena carbonada miren acá lo que dice en esta parte del texto es interesante se pueden usar ambos tipos de clasificación para indicar el tipo de grupo el tipo de grupo carbonilo y el número de átomos de carbono por ejemplo una aldopentosa ¿qué significa el día de esto? que es tiene un grupo aldeído y si es una pentosa es con 5 átomos de carbono ¿si? esto me está indicando entonces que tengo 5 átomos de carbono por eso es una penta pentosa y el aldo acá como prefijo me indicaría que tiene un grupo aldeído si hay algo que me dice que es una ceto exosa ceto viene del grupo cetona y exosa viene de 6 carbonos entonces una ceto exosa es un hidrato de carbono que tiene un grupo cetona con 6 átomos de carbono y acá tenemos ya distintos ejemplos y vamos a ver aldosas porque tienen todas aldeídos las 3 primeras y la cuarta no pero vamos a ver 3 aldosas y una cetosa fíjense cuando tengo 3 átomos de carbono es una aldotriosa porque tiene 3 ¿si? tenemos un grupo aldeído en el extremo de la cadena dos grupos oxidrilos hacia la derecha y ahí se lo denomina gliceraldehído si tengo una aldotetrosa ¿si? es una treosa ¿si? fíjense que a diferencia de la anterior a este se le llama carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 siempre el carbono del grupo carbonilo es el carbono 1 en este caso ¿si? para cuando es un aldeído carbono 1, 2, 3, 4 fíjense que en la treosa en el carbono 2 el oxidrilo está a la izquierda mientras que en todo lo demás habíamos visto siempre a la derecha la ribosa es una aldopentosa aldo viene de grupo aldeído pentosa que tiene 5 carbonos 1, 2, 3, 4, 5 si tengo todos los oxidrilos a la derecha se denomina ribosa y vamos a ver esta última que es una ceto-exosa ceto viene del grupo cetona y exosa de 6 carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea el grupo cetona está en el carbono 2 ¿si? cuando tengo todos los oxidrilos a la derecha menos el oxidrilo que está en el carbono 3 que está a la izquierda ahí se lo denomina fructosa ¿si? les sugiero que a estas estructuras las escriban en distintas hojas vayan escribiéndola para que vean de esta manera ¿si? como son las estructuras químicas de los hidratos de carbono no existe otra manera de estudiar esto que escribiéndolos en hojas viejas van haciendo las estructuras hasta que su cabeza pueda pueda grabarse las estructuras porque si bien nosotros les vamos a pedir algunas estructuras que se sepan de memoria por ejemplo la fructosa es una de las que se tienen que saber de memoria porque son necesarias para para compuestos que después se van a vamos a usar pero la única forma creo de poder memorizarlas es escribiéndolas mirándolas muchas veces en el apunte parece que uno se las acuerda pero cuando llega el momento de escribirlas la verdad que no no pasa eso nos olvidamos así que les sugiero como químico que las escriban cuando estén estudiando tómense el tiempo necesario para ello fíjense acá aparece por primera vez en este ejercicio acá tenemos la ribulosa que sería una ceto ceto pentosa ¿por qué? porque tiene 5 carbonos 1, 2, 3, 4, 5 pero aparece por primera vez la estructura del monosacárido más abundante de la naturaleza que es la glucosa fíjense es una aldoexosa ¿por qué? aldo porque tiene un grupo aldeído tiene 6 carbonos y la característica es que en el carbono 3 1, 2, 3 el oxidilio está a la izquierda y en todos los demás a la derecha ¿si? por primera vez aparece entonces la estructura química de la glucosa ahí tenemos una ejercitación para que vayan practicando y acá tenemos distintas estructuras ¿si? acá lo que les pide es clasificarlo si es una aldoexosa una cetoexosa etcétera ¿sabes? 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 ¿sabes?